En rueda de prensa convocada en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional sin la presidenta, Sara Rocha Medina, fue el secretario de Acción Electoral Jorge Acuña del Castillo quien afirmó que tras el proceso de expulsión de quien se ha considerado el primer priista de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, la posibilidad de impugnar está sobre la mesa. Cabe recordar que entre la documentación que se hizo llegar al actual alcalde de la capital se integraban declaraciones con una visión contraria a los comités ejecutivo nacional y estatal, lo que él describió como antidemocrático y un acto que cierra la puerta a la militancia que opina distinto. Cuestionado adicionalmente sobre la polémica generada entre mismos integrantes del Partido Revolucionario Institucional con diversas acusaciones de presunta agresión a raíz de un video en incluso aparece Alberto Rojo Zabaleta, secretario técnico del Consejo Estatal, quien tampoco acudió a la rueda de prensa. Acuña del Castillo llamó a las personas interesadas en el proceso de renovación de la dirigencia a conducirse correctamente. Es importante que como partido, como comité ejecutivo estatal, nosotros hacemos un llamado a que quienes quieran participar en la renovación del próximo proceso se conduzcan de la manera correcta, se conduzcan apegados a la legalidad, a la fortuna, lo que decimos aquí con suavidad y tranquilidad. ¿Por qué? Porque es un proceso de unión, es un proceso, una etapa en la que el partido está viviendo y que lo más importante es que existe el diálogo. Todos tienen las cuerdas abiertas, o más de que se digan otras cosas. La autoridad competente utilizará lo que sucedió y dictaminará qué procedimiento ocurre para uno o para dos partes. Confirmó que una denuncia se habría interpuesto ante la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades. Y ya será cuestión de la autoridad competente que termine lo sucedido. Con imágenes de Osvaldo Martínez, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7.